...persecución y choque entre dos unidades policiales estamos en vivo con el tema. Miren esta imagen, ¿no? Germán Condotto, ¿dónde es? San Martín, a 100 metros de la cancha de Chacarita, así terminó este patrullero que terminó chocando contra otra unidad también, en este caso de la policía del municipio de San Martín. En el momento en que estaban persiguiendo a un vehículo que estaba en calidad de sospechoso en el centro de este partido, se dieron a la fuga estas personas que se están investigando si son delincuentes y en esta intersección los dos patrulleros no se vieron, venían a gran velocidad. Esto da indicios de cómo terminaron particularmente este, fíjense que esta columna salvó directamente al que el patrullero no se metiera dentro de la casa, ¿no? Porque lo frenó directamente. Pero bueno, las consecuencias mayores las sufrieron los dos policías que venían adentro de esta unidad. Estos dos policías terminaron internados, al igual que el conductor de esta otra camioneta que pertenece al municipio de San Martín, que es la que recibió el choque en la zona frontal. Pero acá se activaron los airbags y esto hizo que los que viajaban dentro de esta camioneta no resultaran con tantas heridas como si pasó con los del otro patrullero. Pero volviendo a la unidad inicial, que yo les decía que chocó con una columna y eso evitó que ingresara directamente adentro de una casa, vamos a dialogar con la dueña de esta vivienda que, bueno, también se salvó por milagro que no entrara a su vivienda y que se despertó como consecuencia de este ruido tremendo que generó el golpe de estas dos unidades. Reiteramos que esto fue en la zona de San Martín y que el vehículo que ellos venían persiguiendo después se dio a la fuga. O sea que todavía no se sabe exactamente si estos eran delincuentes, si tenían alguna condición, no hay dudas de eso, ¿no? Que tenían alguna condición que hiciera que se escaparan de la justicia y por eso emprendieron la fuga finalmente. Pero Nelly, usted se despertó por el golpe, me imagino un susto tremendo, ¿no? No era el estruendo, me quedé helada, dije, ¿qué pasó? Pero yo pensé, lo primero que pensé que habían entrado en mi casa. Porque como yo vivo sola, ¿viste? Y a veces acá los chicos se juntan, son las dos, tres de la mañana y siguen dándole, siguen dando, ¿viste? Ese fue mi temor. Y cuando salió de su casa, ¿con qué se encontró? ¿Con este panorama? Ah, sí, ¿cómo está? El policía estaba tirado ahí y los otros dos allá. El que estaba ahí, para mí estaba inconsciente porque lo movían para todos lados y no reaccionaba. Es el conductor, el que quedó pegado a la columna de luz. Exacto, estaba acá. Se arrastró hasta allá y después no se movió más. Después los chicos de la esquina lo ayudaron cuando vino la ambulancia que había tardado media hora más o menos. Trenó bastante para asistir. Sí, para ponerlo en la tabla, lo ayudaron y lo llevaron.